La española Soledad Murillo, exintegrante del Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAO por sus siglas en inglés, sostiene que el Estado mexicano no ha garantizado que las mexicanas víctimas de violencia tengan un acceso efectivo a la justicia. En 2012, Murillo participó en la 52 sesión del Comité de Expertas de la CEDAO, que se reunió en Nueva York para evaluar el cumplimiento de la Convención. La entonces relatora para México aprovechó para cuestionar a los representantes del Estado por la dilación en el acceso a la justicia para las mujeres. Ante las y los funcionarios mexicanos, Murillo manifestó su indignación por la impunidad en las violaciones sexuales contra 26 mujeres en San Salvador Atenco, en mayo de 2006, y además criticó que en nuestro país existiera una Fiscalía contra la Trata de Personas que en los hechos no tenía facultades para investigar. En ese momento, ella junto con las otras 22 expertas recibió 18 informes alternos elaborados por 113 organizaciones civiles, los cuales hicieron contrapeso al reporte oficial entregado por México, en el que se pretendía demostrar el cumplimiento de 20 recomendaciones emitidas por las expertas desde 2006. A la distancia y al hacer un balance sobre la información que obtuvo del Comité de Expertas de la CEDAO, Murillo señaló que en México no se puede hablar de un acceso efectivo a la justicia porque hay serias fallas en la investigación de los delitos contra las mexicanas. Un efectivo acceso a la justicia en México yo no lo denominaría tal. ¿En qué sentido? En el sentido, por ejemplo, hemos estado en Juárez hace poco, pero hemos leído muchas cosas sobre Juárez anteriormente, de cómo las familias tienen tantas dificultades para hacerse entender, para hacerse entender, con la propia policía que puede tomar testimonio pero luego no sigue investigando. Entonces no nos efectiva el acceso a la justicia para nada. Como parte de las 23 expertas del Comité de la CEDAO, Soledad Murillo recalca que los asesinatos o desapariciones de mujeres no son más o menos graves que la violencia en la familia y detalla que en todo caso, ambas problemáticas deben ser atendidas por instituciones y personal profesional y sensible. Pero si en casa, y los golpes suenan, los golpes suenan, lo oyen mi vecino, lo oye mucha gente, si en casa me golpean o me humillan y todo el mundo lo sabe y nadie dice nada, lo que estamos diciendo es que el valor de la vida de las mujeres es nulo. Claro, el acceso a la justicia primero es que las propias mujeres sepan que tienen derecho a defenderse y por supuesto que conozcan muy bien qué tipo de derechos han sido vulnerados. Entonces hay veces que, por ejemplo, las mujeres pueden sufrir violencia y piensan que es una forma de ser que tiene él o que es excesivamente celoso o que es excesivamente temperamental. En este sentido me parece importantísimo que el acceso cuente con abogados y abogadas que conozcan muy bien lo que implica y la dificultad que implica, por ejemplo, denunciar a una persona con la que vives o, por ejemplo, para muchas mujeres denunciar acoso sexual, que normalmente es ella la que sale de la empresa pero el acosador se queda. Las autoridades públicas cada vez que hay un asesinato, cada vez que hay un problema de violencia, tienen que salir y animar a las mujeres y recordarles que tienen derecho, absoluto derecho a defenderse y que el Estado les va a garantizar que les va a acompañar en todo este proceso. Consciente de que en este país prevalece la discriminación por género, Murillo subrayó que en un Estado democrático debe existir mecanismos legales que garanticen el respeto a los derechos de las mujeres porque sin estas garantías no puede haber gobernabilidad y por ello pide que se ponga atención a estos temas. Gracias por ver el video.